Un saludo al teleauditorio Radio Escuchas de SICOM, pues informarte que hace unos momentos la Secretaría de Salud inauguró la tercera semana nacional de salud que inicia hoy y concluirá hasta el próximo 8 de octubre. Estas acciones que llevará a cabo la dependencia consisten en la aplicación de diferentes vacunas como lo es sarampión, rubeola, tétanos, así como también hepatitis, así que todas las personas adultas, también los menores podrán acudir a los diferentes centros de salud, así como también a las escuelas estarán acudiendo para aplicar las dosis de estas vacunas, a todos aquellos interesados pueden realizarlo, acudir a las clínicas y si te parece bien vamos a escuchar lo que nos menciona la directora de Epidemiología, Araceli Soria, acerca de esta tercera semana nacional de salud. Las vacunas que vamos a aplicar son SRP, sarampión, rubeola y parotiditis, hepatitis B y vitamina se va a aplicar también a Vendazol, sobre todo en los municipios con bajo índice de desarrollo se va a proceder a la desparasitación y así mismo bueno invitar a la población a que acuda a las unidades más cercanas a aplicarse su vacuna, sobre todo ahorita viene mucho reforzamiento sobre tétanos, todo para los adolescentes y para las mujeres embarazadas. Nancy, pues ahí las palabras de la directora de Epidemiología, Araceli Soria, quien también nos destacaba que se estarán aplicando un millón de dosis, no solo aquí en la capital, sino en todo el interior del estado, repito la fecha, a partir de hoy hasta el próximo 8 de octubre. Nancy, con esta información regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes.